... Bueno, vamos a develar la incógnita de hoy. Bueno, vamos a decir quién es nuestro personaje. Atención. Roberto Eisenberg, que es pintor y escultor, nacido en 1928 en Entre Ríos, fue considerado el mayor exponente del surrealismo en la Argentina. Murió el 16 de febrero de 1996 aquí en Buenos Aires. Felicitaciones para Ricardo de Chacarita, que dice que es un placer ver periodistas de tanta calidad. Dice, lástima, Pedro Brieger. No, dice un abrazo especial para Pedro Brieger. Sergio de Olivos, que acertó. Jorge de Lanús. Patricia del Centro. Gabriela de Santa Fe. Marcela de Quilmes. También a Marta de Santelmo. Y, por supuesto, a todos los amigos que se comunican desde el resto de Latinoamérica, porque nos ven mucho. Así que gracias a todos ustedes por estar sábado, sábado con nosotros. Y comentábamos en el bloque anterior el tema de la posición que adopta Paraguay con respecto al ingreso de Venezuela al Mercosur. Seguramente nos vamos a volver a ocupar del tema Mercosur, porque claramente a partir de este ingreso se abre o se reabre una discusión sobre el perfil de Mercosur ante el mundo. Esta semana hubo nuevas negociaciones con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso viene muy complicado porque hay intereses muy contrapuestos dentro del propio Mercosur. Esto tiene que ver con las definiciones que todavía nos han tomado en el Mercosur como bloque. Y me parece que el ingreso de Venezuela va a dar una dinámica diferente a la discusión. Inclusive hasta el propio Paraguay, creo que con el gobierno de Horacio Cartes también tuvo una posición distinta en este debate. Así que es interesante. Me parece que es una etapa importante y para seguirla de cerca. Muy bien, yo quiero recomendar un libro que traje de Cuba. Es Un main detenido en el tiempo de René González Barrios. Ahora el martes, el 10 de diciembre, se cumplen 110 años de la ocupación oficial de la bahía de Guantánamo por parte de la Armada Norteamericana. Habla sobre la base naval de Estados Unidos. Justamente una historia muy interesante y muy completa. Sí, siempre hay que recordar que la base naval de Guantánamo que tiene Estados Unidos está en la isla de Cuba. Está en la isla de Cuba. Tenemos tiempo para otro libro. Se lo muestro otra vez, la verdad, el libro sobre Nelson Mandela. Si alguien se lo perdió, la autobiografía de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad, ediciones Aguilar. La verdad, se lee de un tirón. Es apasionante, una buena oportunidad para retomar un libro que fue publicado a mediados de la década del 90 y es la autobiografía que él mismo escribió. Bueno, entonces nos despedimos hasta el sábado. Hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Chao. 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 Chao.